Agradecemos a nuestros panelistas y ahora daremos lectura a las preguntas por parte de los participantes. Rápidamente vamos a dar lectura. ¿Cómo enfocar la atención digital en el tema de atención al usuario? Ahora queremos que los ciudadanos, sobre todo los adultos mayores, a pesar de tener acceso a medios digitales, desean ser atendidos por personas de carne y hueso. Gracias. Es correcto y eso se ha visto en la masificación que nosotros hemos hecho de la plataforma digital para la presentación, por ejemplo, de solicitudes de publicidad en línea, que hay un gran grupo de personas que, uno, no necesariamente porque sean mayores, sino también porque no tienen acceso a tecnologías, las tecnologías necesarias para poder acceder a los servicios, se ven en la necesidad de acudir a la oficina. Pero también hay bastante incidencia de personas que no conocen los servicios, ¿no? Hay personas que pueden ser adultos mayores o personas más jóvenes que simplemente desconocen porque creo que también el registro no ha hecho mucha fuerza en publicitar los servicios web que da y también hay que mejorar la experiencia de los usuarios con nuestras aplicaciones, ¿no? Muchas veces las personas que hacen uso de nuestros sistemas web manifiestan que no tienen claro el concepto de lo que tienen que pedir, ¿no? Y las entidades del Estado que, por ejemplo, les pueden pedir un documento no necesariamente conocen la terminología de nuestros certificados y le dicen, quiero que me traigas un certificado que diga que tú eres propietario. Pues no conocen si es un certificado de propiedad única, si es un certificado positivo de propiedad, si quieren una copia literal específica de la partida. Entonces creo que va también un poco aparejado a que nosotros como entidad hagamos públicos nuestros servicios y también nos enfoquemos para desarrollarlos en que el usuario lo entienda, entienda cómo lo va a pedir. Porque los términos a veces son demasiado técnicos y eso también dificulta. No es que no tengan acceso o que no puedan hacerlo, sino que al no tener claro lo que tienen que solicitar, es un poco que prefieren ir a la oficina porque también hay un concepto, bueno, pues de que ahí puedo reclamar más rápido si me atendieron mal que si yo lo hago por la web y luego a quién le reclamo si me dieron lo que no he pedido, ¿no? Entonces sí creo que más va por un tema de capacitar y de explicarle al público y también de comunicarnos con otras entidades del Estado que requieran de nuestros servicios para que conozcan y y sepan cómo tienen que orientar al público, ¿no? Muchas gracias. Para el ingeniero Luis Urrelo, Gisela Vázquez Tigros, buenas tardes. Entonces, con lo expuesto, ¿se podría considerar un tipo de revolución en cuanto a la transformación digital, la pandemia? Ya que si hablamos de cambios y formas de trabajar, fue una evolución en los servicios y el uso de plataformas como registros públicos. Es por esta razón, si se habla de exigencias de mercado, ¿qué sistema debería mejorar y quedar netamente en la virtualidad? Gracias. Bueno, la completa virtualidad se acomodaría si los usuarios, quienes son los que al final califican la calidad del servicio, estarían acondicionados. Pero tal y como escuchamos a la ingeniera Oblitas, hay la necesidad primero de informar apropiadamente y entonces me temo que tener un trabajo únicamente en la virtualidad para que todas estas plataformas puedan rápidamente ayudarnos a hacer los procesos que podríamos hacer para registros públicos, no sería lo apropiado. Sí ayudaría mucho, sí agilizaría mucho para aquellas personas que sí, desde el dispositivo móvil, pueden hacer las consultas e iniciar los trámites, etc. Pero también necesitamos pensar que hay una brecha digital, que la mencionaba también el ingeniero Jaime Sánchez, que hay personas que no son tan cercanas a poder o a tener toda la facilidad para poder entrar desde el aplicativo móvil e iniciar un trámite y un proceso en registros públicos y tienen una serie de consultas y entonces para ese tipo de casos sí se requiere una atención personal y una atención directamente, ¿no? Entonces pueden acompañar como canales diferentes la virtualidad y los diferentes medios, llámese aplicativos móviles, llámese chatbots a hora de atención, etc. Pero sin dejar de lado el canal de atención presencial, porque de hecho hay muchas personas que lo requieren. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. A usted. Ahora vamos con la pregunta para el ingeniero Jaime Sánchez. Vamos a hacerle dos preguntas. Le leo la pregunta, ingeniero. Dice, hace unos años, OGEI, PSM, proponía la creación de una plataforma tecnológica que permitiese la interoperabilidad de los sectores. Incluso se hicieron convenios encabezados con el Minjus. ¿Qué fue estos proyectos? En todo caso, ¿cómo puede optimizarse el intercambio de información registral con otras entidades estatales? Es muy importante repotenciar sus vínculos con las Procuradurías y con el Poder Judicial, por ejemplo. Gracias. Definitivamente para el tema de interoperabilidad, tenemos que o necesitamos que las diferentes instituciones del Estado tengan qué cosa interoperar. Porque el principal inconveniente que existe es las diferencias en estructuras. Entonces es necesario sentarse a conversarse, analizar los temas y ver cuál es el mejor canal diseñado para cada una de ellas en donde podamos hacer ese proceso de interoperación. Solucionando ese tema, entonces va a ser mucho más fluido el devenir de la información entre una institución y la otra. Entonces lo principal que tenemos que hacer es que estas instituciones o las entidades del Estado sean lo suficientemente abiertas para poder poner en discusión sus estructuras, plantear una estrategia como de puente dentro de ellas y establecer la mejor mecánica para poder realizar esta operativa. Ahora, ¿qué cosa ha sucedido eso? Bueno, yo lo que he podido ver en el tiempo es que de alguna forma se han ido trabajando estos temas. Necesitamos trabajarlo con mayor velocidad, de repente, pero no se ha tenido la posibilidad de sentarse con ellas y establecer una estructura puente que permita ser operable las diferentes instituciones del Estado. Muchas gracias, ingeniero. Segunda pregunta. Ingeniero Sánchez dice, ¿Hay servicios que SUNAR solicita a Amazon? ¿Hay servicios que SUNAR solicita a Amazon? Bueno, en este momento, ese tipo de servicios no las tiene SUNAR. Definitivamente, el concepto manejado hasta este momento por SUNAR no es el de Amazon Web Services, definitivamente. Quizás en un futuro sí se pueda estar viendo algunos elementos de infraestructura, por ejemplo, que se pudieran consignar en nube, de tal forma de que por medio de estas herramientas poder dinamizar los productos que nosotros tenemos o llegar quizás a algunos otros segmentos de mercado. Pero definitivamente esto implica no solamente el hecho de que sistemáticamente hablando, tengamos el don de la palabra en relación a ello. existe todavía todo un mecanismo normativo que tiene que sustentar una decisión de ese tipo y que permita o que nos permita llegar a ese tipo de implementación. Gracias por la respuesta. Siguiente pregunta para la ingeniera Julia Blitas. Yamil Rojas, buenas tardes. Quisiera revisar la siguiente consulta. ¿Cuál es o podría ser el impacto de la industria 4.0 en los registros públicos? Mira, el impacto o el uso que se le pueda dar depende mucho de las mejoras que nosotros podamos hacer en nuestros aplicativos. Como ejemplo, si me pides a mí un ejemplo de una aplicación, yo te podría decir que si tú tuvieras, vamos a decir, unos índices, estamos circunscribiéndonos al registro, por ejemplo, de vehicular o de personas naturales, donde tú tienes los DNIs y la información correctamente ingresada, validada, tú no necesitarías para pedir un positivo de sucesión intestada, un negativo de sucesión intestada, un positivo de testamentos o un negativo de testamentos. Obviamente, con la validación, en el caso del testamento, es que está ampliado o no para poder dar la publicidad. Eso lo podrías informatizar y automatizar, en el sentido de que el usuario lo pide e inmediatamente lo descarga sin necesidad de que eso tenga que ir, ya que un abogado lo atienda para que lo emita, ¿no? Ya el registro tiene aplicado eso en algunos de sus servicios, por ejemplo, el certificado registral vehicular, que lo emite con firma digital automatizada, las copias literales de ciertos registros, y no se puede aplicar a todos los registros, porque en algunos casos, dependiendo del sistema, hay, sí, lamentablemente, acciones humanas que se tienen que ejecutar, precisamente por la brecha o por las características del sistema que no permiten esa aplicación. Pero, en realidad, hay mucho uso que se podría hacer de la tecnología, incluso lo que mencionaba Jaime, del Big Data, y el tema de tener una estructura de datos adecuada, atomizada a tal punto que yo pueda sacar información. Por ejemplo, ahorita, de una matriz específica de un pueblo X que empezó en el año, se inscribió en el año 1800 o 1900, yo podría, si tuviera la estructura de datos adecuada, ver cómo se ha ido desmembrando ese predio y dividiendo, y lo que fue primero un terreno heriazo, terminó luego siendo una lotización, después se individualizó, se hizo dentro de esa organización, luego se generaron predios, luego se han independizado, se han subdividido esos predios. Entonces, hay mucha explotación de información que uno puede hacer en función a la calidad de los datos que tenga. Obviamente, el registro también tiene limitaciones en el sentido de que porque tiene información tan antigua, hay información que no tiene todas las características que puedan permitir que uno le explote, porque, por ejemplo, hay inscripciones muy antiguas donde tú no tienes los datos del ciudadano, o sea, no tienes el librete electoral o el DNI, entonces, ahí hay ciertas características de la información que también los aplicativos podrían discernir y decir, esto sí lo puedo dar como automatizado, esto no, pero yo sí creo que hay muchas aplicaciones que se podrían dar mejorando los aplicativos, mejorando la interoperabilidad de las entidades del Estado para compartirla, y también, obviamente, contando con, como yo mencionaba, una calidad de comunicación en el país que sea la adecuada para poder acceder a los servicios sin problemas. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el ingeniero Luis Urrelo, de Cristian Copa. Buenas tardes. El blockchain, si bien facilita las transferencias al eliminar la intervención de terceros, pero eso no estaría vulnerando nuestro sistema registral y notarial, ya que el notario cumple un rol importante al formalizar los documentos. En este caso, ¿qué seguridad habría en las transferencias sin las licencias correspondientes ni la formalización de los documentos? Muy bien, la formalidad que habría sería la formalidad que le brindan los algoritmos. Se ha visto ya varios casos y se aplica ya en varios países. No significa que dejemos de prescindir de organizaciones como registros públicos o notarios, pero sí en el proceso del registro, del asiento, del registro de por sí, tratar de mitigar el error humano que hay en este proceso, naturalmente. Porque blockchain lo que hace es a través de una plataforma y apoyado por algoritmos, minar una interconectividad de cadena de bloques, generando un documento certificado e inadulterable. Eso es eliminar a intermediadores que tengan que poner sello y firma para decir que este es efectivamente un documento original y válido, o único y válido. Sin embargo, no elimina a la organización que a su vez deba de velar y parametrizar esta plataforma y estos algoritmos que deben de minar. Se están haciendo ya en varios países con la búsqueda de una precisión en los registros y un evitar adulterar por terceros los registros. Sin embargo, no elimina, repito, a las organizaciones, como por ejemplo, los registros públicos que se encargan ya de tener el rol de velar por la plataforma y los parámetros que debe de tener la plataforma. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. A ver, siguiente pregunta para el ingeniero Jaime Sánchez. Es la siguiente. La renovación de los equipos es inevitable pues las máquinas tienen un promedio de vida de cinco años o quizás menos. ¿De qué forma se mitigaría este consumo en el entendido que es más que obligatorio el cambio o renovación de todos los equipos informáticos? ¿Tal vez concretar la adquisición de equipos más duraderos? Pero igual a la larga teniendo en cuenta como ya lo mencioné el cambio de vendría en inevitable pues la tecnología sigue avanzando año tras año y se necesita cada vez de equipos más desarrollados con mejores capacidades de hardware y tal tal es el caso que esos cinco años aprox de durabilidad o más parecerían bastante amplios. ¿Qué opinión le merece? Bueno, gracias por la por la pregunta mira yo diría simple y sencillamente que si nosotros no queremos tener infraestructura física estamos hablando de algún proveedor que me dé un tipo de servicio en nube con ese tipo de infraestructura de tal forma de que yo no me preocupe sinceramente porque si tengo que comprar un equipo o tengo que hacer un proceso de respaldo o tengo que instalar una base de datos o cualquiera de ellos que uno de los casos indudablemente es Amazon Web Services es una alternativa como hay otras también en el mercado ahora definitivamente eso por un lado me da el beneficio de que yo no tenga que destinar recursos para ambientes físicos sino simplemente los ambientes son virtuales y toda la arquitectura que yo necesite para hacer funcionar mi organización se la puedo solicitar directamente a ese proveedor y de acuerdo a mi consumo yo voy a pagar esa cantidad de factura que él me vaya a proporcionar definitivamente a nivel del registro bueno te estoy hablando pues básicamente de una organización que como ente privado puede tener esas decisiones pero a nivel del registro por lo menos del registro peruano todavía hay cierta restricción en relación a ello tanto así que este se tiene mucha preocupación por los documentos que viajan por la red el hecho de que yo tenga que firmar digitalmente o que participe dentro del engranaje todos los entes involucrados vale decir el registrador el técnico el notario etcétera y que no se eviten estos pases por ejemplo evita casualmente que nosotros podamos colocar o ofrecer otro tipo de soluciones en donde el componente tecnológico es de mucho mayor peso que lo que está viajando por dentro de él entonces definitivamente una opción es servicios en nube que me podrían proporcionar esa ese ahorro en cuanto a infraestructura física gracias por la respuesta dice siguiente pregunta para el ingeniero Jaime Sánchez nuevamente milagros más que rete pregunta tengo una inquietud la pandemia ya ha sido prácticamente superada sin embargo percibo en la institución la tendencia a mantener el trabajo remoto incluso en personal que ya no está dentro del grupo de los llamados vulnerables por motivos de salud quisiera saber si esta cuarta revolución industrial que nos conduce a la transformación digital dado los servicios virtuales que cada vez se están implementando más significa que el trabajo remoto vino para quedarse y que en adelante se va a contar con un buen número de trabajadores en esa movilidad gracias por la respuesta definitivamente el trabajo remoto apareció con la pandemia y viene a quedarse y viene a hacerlo y no solamente eso o sea van a ver la posibilidad de este la posibilidad de que este tipo de trabajo se masifique pero básicamente por el hecho de que existe por parte del trabajador supuestamente de los estudios que se han hecho una mejor productividad ante al encontrarse dentro de un ambiente cómodo etcétera pero este si bien es cierto hay muchas organizaciones ya que trabajan totalmente o sea no totalmente remota no hay no hay personal por ejemplo físico en una en un área en un área de la organización entonces este tanto así que hay algunas transnacionales gente que trabaja por ejemplo en cruceros gente que trabaja en sistemas que que se pueden trabajar de forma remota hay gente que hace soporte de forma remota entonces definitivamente si el tema es con qué seriedad se plantea este trabajo remoto porque más allá del hecho es que valgan verdades el muchas veces el trabajador trata de vulnerar esta facilidad que se le da con respecto al trabajo remoto y no hay una seriedad con respecto a eso y la otra también es que bajo los conceptos que normalmente tenemos dentro de las organizaciones públicas es que se tiene que ver en el lugar de trabajo para que se pueda decir que estás produciendo pero habría que empezar a trabajar el tema de cómo evaluar a estas personas en cuanto a su tiempo de producción muchas gracias por la respuesta ingeniero y para terminar vamos a solicitar a nuestro expositorio y panelistas sus comentarios finales empezamos con el ingeniero Sánchez adelante por favor bueno muy agradecido por la por la invitación quisiera dar algunas palabras finales en relación a un tema que considero que puede aglobar toda esta esta situación es que si vemos a la organización como una visión de futura en donde podamos aplicar conceptos y herramientas como hemos hablado como es el caso de Big Data de Cloud Computing tecnología de simulación inteligencia artificial que son escenarios que nos van a permitir la creación dinámica de servicios tanto masivos como personalizados conseguir el empoderamiento humano mediante la implementación de soluciones basadas por ejemplo en inteligencia artificial como elementos de apoyo de calificación por ejemplo para apoyar valga la redundancia a nuestros registradores y a las estrategias de inclusión inclusivamente con ello vamos a incrementar la rapidez y calidad de nuestros servicios y o productos dirigidos hacia los ciudadanos y así hacia nuestros usuarios internos alineados respecto al componente medioambiental es necesario contar definitivamente con un sistema registral transformado digitalmente apoyado sobre la base de componentes que es más o menos el planteamiento que yo estoy indicando implementado sobre una estrategia de filosofía registral con una administración de la información alfanumérica de forma jerarquizada debidamente georreferencial esto me va a permitir hacer planteamiento de nuevas soluciones así como la incorporación de quizás nuevas herramientas en esa creación o incursión en estos nuevos escenarios nos van a permitir utilizar otro tipo de instrumentos pero ya a nivel empresarial que por ejemplo es el tema del business intelligence que es la inteligencia de negocios la arquitectura orientada a servicios ¿no? el business process ¿no? entonces gestión de procesos por negocio y así como herramientas de simulación todo ello me va a permitir tener otro escenario que me lleve a la optimización de mis procesos indudablemente a una mejora en los productos que yo vaya a colocar en el mercado muchas gracias buenas gracias también por la oportunidad de participar es importante siempre intercambiar ideas en mi caso bueno yo quisiera cerrar con el tema de que considero que la SUNAR si bien por el tema de querer mejorar sus servicios tiende mucho a sobre lo que tenemos aplicar cambios ya creo que está claro que tenemos que tender a generar un nuevo sistema registral y que ese sistema registral tiene que basarse en acceso web sobre todo porque también mencionaban lo del teletrabajo o el trabajo remoto hay funciones que netamente se pueden realizar de manera remota y que teniendo la tecnología y los sistemas adecuados para poder brindar los servicios garantizando siempre que todo se dé en el marco de lo legal y también evitar cualquier indicio de corrupción en ello nosotros deberíamos aprovechar de las tecnologías y creo que el registro tiene un reto para mí la digitalización del archivo registral en sido es una una tarea que la SONAR tiene pendiente y que considero vital para sobre todo también democratizar el acceso a los a los archivos ¿no? ahorita tenemos un servicio parcialmente virtual en el sentido de las cofias simples pero sí teniendo como herramientas la digitalización de los títulos y el catastro actualizado yo creo que el registro podría ser mucho desde el registro de propiedad inmueble claro ello aparejado a la mejor en los sistemas ¿no? el concepto de ciudad inteligente el concepto japonés de ciudad inteligente más allá que un el concepto de tecnológico se vio rebasado por un concepto de sociedad inteligente y este concepto de sociedad inteligente menciona desde hace varios años que es cuando las organizaciones públicas mejoran sus procesos para la ciudadanía yo creo que en esta oportunidad se ha notado claramente que el registro público tiene esa perspectiva ¿no es cierto? tecnologías como inteligencia artificial el reconocimiento de caracteres OCR para atraer y actualizar la data antigua hiperautomatización con RPA para procesos internos el concepto de acceder a recursos en la nube en modelos de disponibilidad de recursos como lo es Cloud Computing conceptos de Big Data que nos van a permitir encontrar también junto con Machine Learning patrones de datos nuestra gran base de datos que podría estar incluso dispersa es lo que rodea a Smart City a sociedad inteligente pero sociedad inteligente es más que eso ¿no? son normas acompañando a eso son organizaciones velando porque las plataformas realmente están rindiendo apropiadamente a los ciudadanos y que de hecho esto pueda generar una mayor transparencia pueda generar una agilidad en muchos procesos sin tener que generar una brecha una brecha digital democratizando el acceso a los datos como comentaba la ingeniería ¿no? en ese sentido yo saludo a la organización de este evento muy agradecido también por la invitación y como siempre estamos a su entera disposición muchas gracias a la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!